Te oye sonar una escuadra de un criminal en la sierra Raúl López se desploma y alcanzó a tocar la tierra Muy mal herido camina hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche y un mal herido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho de Los Pinitos López ya había fallecido Por las manos de un cobarde que decía que era su amigo Este arroyo de Los Pinitos quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa ahí la vida perdió Año del 87 un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa Raúl la vida perdiste Te a traicionar un cobarde y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey muchos amigos te lloran Perdieron un gran amigo nativo de Sinaloa Bajo el cielo de Durango Nace un pelado muy sencillo A los 13 años de vida Huérfano por el camino Ya conocían las vederas De sus amigos los indios Esa sierra de Chihuahua, de Juárez y de Ojinaga Ya conocía mucha gente Que en la aduana trabajaban Sonriendo el indio decía Les traje lo que esperaba Lo conocían por el indio Porque nunca deja rastro En México los gortarios En el valle Chitucano En fronteras Pablo Acosta Y el muerto Amado Carrillo El indio ya se cansó Ya se lo dijo a Padilla Ya anduvo toda la sierra Como tú no te imaginas Ahí te dejo las gallinas Yo me voy con mi María Vuela, vuela, palomita Anda a avisar a Durango Parate en aquel cerrito Y mira todo mi estado Y diles que Humberto el indio Nunca jamás se ha rajado Lo conocían por el indio Porque nunca deja rastro En México los gortarios En el valle Chitucano En fronteras Pablo Acosta Y el muerto Amado Carrillo En el valle Chitucano En el valle Chitucano El día ocho de enero, que fechas tan señaladas Mataron a Polo Garza, de una fuerte puñalada Carmel estaba celosa, porque amaba a otra mujer Se fue a buscarlo en un carro, a ver si lo podía ver Luego que ya lo encontró, se pusieron a llegar Sé que tú amas a otra, de mí no te has de burlar Ay que valor de Carmela Y que gran resignación Una navaja le hundió, en el mero corazón La policía prendió, al chofer que la llevó El pobre sin tener culpa, prisionero se quedó Adiós querido Leopoldo, te lloran con sentimiento Carmela queda sufriendo, con un gran remordimiento Vuela, vuela, volondrina Y antes de volar, detente Esto te puede pasar, si juegas con las mujeres El día primero de enero, el 2007 corría Música Cuando mataron a Peña, por Edgar lo conocía Música Lo invitaron a una fiesta, para despedir el año Música Mas él nunca imaginaba, lo que le tenían planeado Música Fueron varios, los cobardes Que por miedo, por envidia Planearon el fin de año, para quitarle la vida Música Comentan que fue accidente, que fue una bala perdida Música Lo cierto es que le tiraron, porque al chino le temía Música Las culebras siempre esconden, el cuero entre los chaparros Música Y aquel que con fuego juega, no piense salir librado Música Adiós al valle querido, a mi hijo, padres y hermanos Recuerden que allá en el cielo, de nuevo nos encontramos Música Música Originario de Hidalgo, nacido y creado en la sierra Música Música El pueblo de Simapán, orgulloso de su tierra Cosme Sanchi está por nombre, y no es un tipo cualquiera Música Fueron muy pocos los años, los que Hidalgo viviera Música Música Porque hoy sembranadad, Cosme cruzó la frontera Y en las tierras del gabacho, tiene lo que otro quisiera Música Música Fue muy pocos en el campo, y hasta apoyaron el canijo Pero ahora es el meromero, de las pulgas el macizo Música Y va el saludo, para la familia Sánchez De Simapán Hidalgo Música Música Si no me quieren creer, vayan a darse una vuelta Música Música Allá por ahí la pomón, donde las pulgas presentan A los grupos del momento, Cosme Sánchez los espera Música Música Desde sus primeros años, se vio que era decidido Música Música Porque fue muy aventado, desde apenas un chiquillo Música Por eso tienen en el norte, lo que no tuvo de niño Música No me despido de ustedes, sino hasta luego les digo Música 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 Rosaura y Apolinar, se adoraban con pasión Música 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 Frente al altar Pero no se imaginaban Que Dios se la iba a llevar Despedida de soltera Esa tarde le brindaron Te casarás con ese hombre Al que todas te envidiamos Que siempre vivan felices De corazón les deseamos Rosaura era muy bonita De aquel pueblo era la reina Madre me voy a dormir Mañana tú me despiertas Porque voy a confesarme Muy tempranito a la iglesia Otro día por la mañana Rosaura no despertó En aquel sueño profundo Tormidita se quedó Y aquel vestido de novia Ahí colgado quedó Llegó Pedro a la cantina A decirle a Juan Manuel Un hombre te anda buscando Lo vi que anda bien armado El marido de Raquel Se ve que trae mucha rabia Como que quiere pelear Pude ver en su mirada Que la muerte lo acompaña Dice que te va a matar La muerte a mi no me espanta Porque pa morir nací Sonriendo le dijo a Pedro Por una mujer bonita Vale la pena morir Llegó aquel hombre ofendido Y le dijo a su rival Por meterse a lo sembrado Y no respetar lo ajeno La vida le va a costar Pa' pronto vamos a darle Le contesto Juan Manuel Quiso sacar su pistola Pero le ganó el disparo Del marido de Raquel Mato a la esposa primero Aquella mujer infiel Pa' que no te fuera sola La acompañar en el viaje Mato al amante también Música 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 Yo tenía un caballo Le decía en el tuerto Le faltaba un ojo al nacer Pero el estar ciego No le importaba Siempre fue el mejor Pa' correr Recorrimos siestas Recorrimos siestas Ferias y carreras Ninguno le pudo ganar Vimos el dinero Siempre a manos llenas Que bonito Que bonito y noble animal Un cerro del norte Me ofreció dinero Mi caballo el tuerto Quería comprar Pero yo le dije Por este caballo Primero me vas a tener que matar Una noche oscura Yo estaba dormido El tuerto empezó a reluciar Salí para afuera Salí para afuera Pero hoy era tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Algún día te voy a encontrar Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu vida misma La vas a pagar Yo tenía un caballo Lleva ya tres años De muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando Al cobarde y asesino Y con estas manos Lo voy a acabar Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré Olvidar Huy a cantar un corrido Aunque de luto estoy yo Ha muerto Ángel Gutiérrez Su vida joven perdió En un fatal accidente Cuando el sueño lo venció Aunque dijo a Zeperino Saliendo de trabajar Estoy desvelado y cansado En mi casa quiero estar Con mi esposa y mis dos hijas Para poder descansar Pero nunca imaginaron Que no fuera a ser así Cuando viajaban a casa En un carro La embarquís Se salieron del camino Sin ningún de ellos sentir En una labor muy grande El carro casi volaba Al regresarse al camino La muerte los esperaba Yo caro en téteras y un troque Estacionada allí Estacionada allí Sin terino avión real De la muerte se escapó De la muerte se escapó También venía dormido Cuando esto sucedió Cuando esto sucedió Y le tocó mucha suerte En su lado no pegó Aunque ya te despediste No te volvemos a ver No dejas mucha tristeza Al pensar en el ayer Hoy nació tu hijo esperado Que no alcanzaste saber Allí en aquel camposanto Está una tumba sagrada Con el nombre de Juliérrez Y unas fechas grabadas También ahí está su madre Llorando desconsolada Hay que tenerlos bien puestos Cuando le vas a arriesgar Cuatrocientos de la blanca Los tenían que pasar Burlando la vigilancia En el chequeo de Alpá Unas rocas la clonaron Para cumplir con la entrega Pues su exterior se miraba Como el de las diadeveras Parecía ni más ni menos Los guardianes de la frontera Los agentes de la DEA Esta vez ni se la hulieron No estuvo buena la pesca Le rompieron los anzuelos Después dos kilos corrían Rumbo hacia los rascacielos Nacido en Terlingua, Texas El que ingenió lo logrado Por ahí vivió en Santa Elena En las riberas del Bravo Y en el estado de Kansas Un largo tiempo ha pasado El Highway 83 Y el Highway 54 En la ciudad que se cruzan Por ahí tiene su rancho Y Barra es su apellido Y su nombre no es muy largo Con el permiso de todos señores Yo voy a empezar a cantar La historia de dos hermanos Que fue una tragedia Un triste final Cuando cruzaron el río Tenían el sueño de aquellos lugares Dejando atrás Dejando atrás un ranchito Y a dos ancianitos Que eran sus padres Comenzando en las labores Después construcciones No vieron futuro A diario se argumentaban El trato que hicieron Antes que cruzaran Una mujer elegante Bella y deslumbrante Les brindo trabajo Señores busco valientes Que burlen la muerte No teman al diablo Siendo la mujer bonita Tan bella y tan fina No perdió su tiempo A los cuates se engañaba Era despiadada Todo un monumento Pero poco duro el gusto José se dio cuenta Que Pablo la amaba Vio pisoteado su nombre Sacó su pistola Y a los dos mataba Cuando Pablo se moría Le decía hermanito Yo no sabía nada Apenas hoy me di cuenta Que no se engañaba Esta desgraciada Y si algún día Te preguntan Aquellos viejitos Nunca digas nada Nunca les digas Que fuimos unos criminales Y hermanos rivales Hoy han pasado los años Me sigue el recuerdo Que maté a mi hermano Todo por una jugada De una mujer mala Era el mismo diablo Escúchenme bien señores Lo que esta vez sucedió El hijo menor de un padre Ruelmente lo asesinó Por un consejo Del viejo Ahí la muerte encontró Hijo no te portes mal Ya no le hagas a las drogas No corras recio en tu carro Y no andes echando bronca Por tu bien hijito mío Apártate de la bola No te metas en mi vida Le contesto endemoneado No necesito consejos Apártate de mi lado Quiso detenerlo el viejo Pero le echó encima el carro Hoy no más mi raza Puras tragedias Eso Lo vio tirado en el suelo Con el cuerpo destrozado Todavía alcanzó a decirle Mira hijo a lo que has llegado Pero sacando a una escuadra Lo remato de un balazo Amaneció en la prisión Sin efecto de la droga No sabía lo que había hecho Creyera otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No saldrás ya de esta sombra Es muy triste pero es cierto Señores tengan cuidado Porque las malditas drogas La mata ya están ganando Por dar un consejo el viejo Ahora lo están sepultando Miren muchachos Dicen que esa casa está maldita Decían que estaba maldita La casa donde vivía Pero todo era mentira La maldición no existía Lo que pasó es que su esposa Con otro hombre se veía Si oían ruidos extraños Un perro odiaba muy feo De eso ya hacía dos años Según lo decía Mateo Aunque soy muy ignorante En los espantos no creo Trajeron un sacerdote Pa' que echar agua bendita Pero la esposa sabía Donde estaba la bolita Nada más se sonreía Mientras rezaba el curita Música Música Pero no era tonto Solo la cara tenía Una noche se ocultó Para ver que se veía De pronto Vio que dos cuerpos En un abrazo se unían Cuando lo salió en el lecho No quiso ser asesino Lo que con mi esposa has hecho Yo voy a hacerlo contigo Con la vara que me diste Con ella serás medido Música Pedro Sánchez era un hombre Que hace amor a su apellido Hoy se encuentra avergonzado Por lo que le ha sucedido De Mateo y de su esposa Nunca nadie las ha visto Yo voy a decir Te quiero No era grande, no era chico, medianito de estatura Nativo de Sinaloa, de mi masa la han querido Cuna de gallitos finos y de un valor desmedido En diferentes penales de mi México querido Lo han tenido prisionero por diferentes motivos Por ser hombre muy astuto, le aporaron el bandido En más de alguna ocasión, se ha escapado del presidio Por debajo de la tierra, y por la puerta ha salido Por eso se ganó el nombre, y el apodo del bandido Ciudad de Gómez Palacio, del estado de Durango Tu cerezo fue testigo, de la fuga del bandido Le tocó la mala suerte, y hoy se encuentra recluido El tiempo no se detiene, hay que esperar la ocasión No hay mal que por bien no venga, lo digo de corazón Porque las rejas no matan, a los hombres de valor Vuela, vuela, vuela palomita Con rumbo hacia Sinaloa Y llévale mis recuerdos, a mi familia querida Por lo pronto, yo aquí sigo Voy a buscar mi salida ¡No, no, 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 no! Chau, 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 chau... Si me ven que estoy callado, no me lo tomen a mal Lo que pasa aquí a la cárcel, no me puedo acostumbrar Y al recordar a mi madre Me dan ganas de llorar Mi madre fue muy sufrida, no lo pudo remediar El cobarde de mi padre, la golpeaba sin piedad Le dejó mil cicatrices Muy difícil de borrar Si la encontraba llorando, mi madre a mi me decía No te aflijas hijo mío, que mi llanto es de alegría Porque tu padre me ha dicho Que me quiere todavía Yo me ponía muy contento, el gusto se me acababa Porque al llegarse la noche, mi padre se emborracheaba Como siempre al otro día Mi madre estaba golpeada Los años fueron pasando, ya estaba hecho un jovencito El cariño por mi padre, el cariño por mi padre se volvió un odio maldito Por eso estoy en la cárcel Pagando por mi padre, el cariño por mi padre A mi padre le di muerte, de certera puñalada Después de verle a mi madre, su carita ensangrentada Perdóname padre mío El corrido aquí se acaba Me contaron otra historia Del general Pancho Villa De aquel centauro del norte Que los ricos le temían Pancho Villa y sus dorados A los pobres protegían Se hizo revolucionario Porque lo seguía el gobierno Por matar a un hacendado Lo querían vivo o muerto Así empezó la leyenda Su vida de bandolero Allá en parral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Se fue bandido pero defendió su patria Cuentan que fue bandolero Y salteador de camino Peleaba por sus ideales Peleaba por sus ideales Es por eso que lo admiro No se dejaba de nadie Pregúntenselo a los gringos Era Doroteo Arango Su mero nombre de pila Por su valor en combate Le pusieron Pancho Villa El nombre de un guerrillero Que murió Perdió la vida Calla en parral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Se fue bandido pero defendió su patria No se dejaba de nadie 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 Gracias.